Llevaban tiempo esperando y no han querido perder la oportunidad de ser los primeros en estrenarla. Aspontes ya puede disfrutar de su playa en el lago. Estuvimos esperando todo el verano y ahora a finales de agosto, pero bueno, está bien. ¿El lago está bien? Mejor que la playa, sí. Sí, bastante mejor. De ahora a disfrutar, que ya lo tenemos. El espacio tiene 35.000 metros cuadrados de superficie, un arenal de casi 435 y un lago de hasta 200 metros de profundidad que esconde la que fue la mayor mina a cielo abierto del ignito en España. Una brecha en la tierra de casi 18 kilómetros de perímetro, cubierta por la lluvia y el agua del eume. Conocemos perfectamente, porque fuimos los iniciadores, cómo surgió todo esto y cómo se construyó, etc. Y hoy es un día de enorme satisfacción. La página de la historia ya está pasada. Yo creo que ahora hay que hablar con optimismo, con ilusión y con mucho carácter constructivo, que es lo que necesita este espacio. Yo lo veo muy bien, pero ahora es que lo cuidaran. Lo que hay que controlar es que la calidad de la playa y la calidad de lo que se da al río, finalmente, pues está en condiciones. Va a ser seguro, completamente. Hoy por hoy sí, hombre, seguro. Lo que sí tiene que... habrá que hacer muchos accesos mejores y eso para que la gente pueda bajar, pero esto va a funcionar. Por ahora el baño se ha acotado a 50 metros, pero no se descarta que en un año esta distancia se doble para poder disfrutar del lago y su entorno con embarcaciones de recreo. Solo falta que el tiempo acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!